Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos ¿Estos números se podrán dividir entre un mismo número? A ver, ¿entre 2? Sí, entre 2 se pueden, así que entre 2 6 entre 2 es 3 y 72 entre 2 es 36 36 todavía se puede entre 2, pero el 3 ya no, así que entre 2 ya no, porque falló el 3 En cambio entre 3, entre 3 sí se pueden, 3 entre 3 es 1 y 36 entre 3 es 12 ¡Listo! Ahora, acá estos dos números ya no se pueden dividir entre un mismo número que esté debajo, ¿verdad? Porque el 1 no se divide entre ninguno O como regla práctica, siempre que al final uno de ellos queda como 1, automáticamente termina Y la respuesta sale de multiplicar lo que quedó acá 2 por 3, 6 Respuesta, 6